Música Música Quiero mutarme para poder ser alguien distinto O perderme contigo en unos vasos de tinto Me encuentro corralado en el borde de un abismo Todo pierde sentido quedando en el olvido mismo Sin cerrarse, acordarse que no valió la pena La confianza buena y mala, pero siempre envenena En esto ser incierto trae problemas Mira la chucha, escucharé al rey Escribo mientras me olvidáis Oye, todo pasa por algo bueno en lo que hay No hay que entregar tanto cariño si te vas Y cuando hay rabia apenas sale la letra que escucháis De la Florida fuerte alto Escúchame, 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 escúchame Escúchame, que todos seamos, por favor Con alcohol no se hagan las penas pero igual no más Estoy a la chucha en una micro que no sepa donde va Que se acabe el recorrido por no hablar nunca más Me calme pensé, igual fue mal a volar De nuevo pierdo el tiempo en ti, en conocerte Está claro que me dice que soy diferente Que bochorno, me lo compro como siempre No creo en el agurio aunque me persiga la mala suerte Recupero el tiempo perdido, perdiéndome en el tiempo Le hice el kit al límite, encontrándome con un ser Al otro lado estaba al docente, no había nada dentro De a poco todo cae, anda el plan perfecto Perfecto Escuchame, escúchame, 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 escúchame Que todo sea mutuo, por favor Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Que todo sea mutuo, por favor Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Que todo sea mutuo, por favor Por favor, por favor, escúchame, 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 escucha Que todo sea mudo, por favor Por favor, escudimos hermanos, hoy están, hoy están, aquí están Y aquí están, aquí están, aquí están Que todo sea mudo, que todo sea mudo